¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Buenas noches, Pico Rivero! No soy yo, no soy yo, no soy yo, no soy yo, no soy yo. ¡A ver otra vez! ¡Buenas noches, Pico Rivero! ¿Dónde está el grito de las mujeres chingonas? ¿Dónde está el grito de las que mandan en su casa? ¿Dónde está el chiflido de las que mandan? Macho, no chiflas. ¡Gridas! ¿Dónde está el grito de las que mandan? ¡Chesla, aquí ya! ¡El chiflido de las que mandan en su casa! ¡A ver nuevamente, Aprilia! La mano arriba, la mano arriba, la mano arriba Y dense una vueltecita, y dense una vueltecita Y dense una vueltecita, y dense una vueltecita Para abajo, para abajo, para abajo Moviendo la escalera sexy, moviendo la escalera recto Moviendo la escalera sexy, moviendo la escalera recto Para el río, para el río, para el río, para el río, son todos los ríos. ¡Gracias! 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 ¡México! ¡México! Ok, ok. La cosa es así. Yo grito México, usted me contesta con un grito. Dice... ¡México! ¡México! Todo el mundo arriba. 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 Todo el mundo abajo. 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 Todos 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 el mundo abajo. ¡Gracias! 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 Con los turistas saltando de emoción Con la chiquilla maneja bien el ritmo Con esa cosa te diga el sabor Y baila en las velas que hace el acto Con los turistas saltando de emoción Mírala, mírala, mírala Con el cerebro al bailar Mírala, mírala, mírala Como maneja el compás ¡Sontagoría! ¡Sontagoría!